Son adolescentes, él de 17 años y ella aún no cumple los 14. Los dos se han convertido en víctimas esclavas de la droga conocida como la H. Ella recién tiene un me o un me y medio en ese bici. Vino así que ella ha consumido H. El problema no solo radica en el daño y los efectos que causa el consumo de esta droga. El verdadero sufrimiento llega cuando dejan de consumirla. Los síntomas de la abstinencia generan mayores actos de violencia como robar y agredir. Yo veo que él ya está adicto a la droga y si él no consume, él le coge esa desesperación de la droga. Y se vuelve agresivo, le puede hacer daño a mi esposa. Por lo que los padres de estos jóvenes se vieron obligados a tomar una medida drástica, dolorosa y tal vez por desconocimiento, la incorrecta. Encadenarlos para protegerlos. En primer lugar hemos cuadrado con los padres de familia y con el paciente que no es necesario el encadenamiento. En primer lugar, estos casos evidencian que alguien ya está hablando de drogas con tus hijos. ¿Tú cuándo lo vas a hacer? Bajo este lema, el gobierno nacional emprende el Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas, en el que participan varios ministerios. Primero, el ser humano como centro, ¿verdad? El servicio al ser humano. Y aquí interviene Educación, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia. El presidente de la República, Rafael Correa, fue muy claro al enfatizar que el problema de drogas en adolescentes también debe ser tratado de forma responsable y activa por parte de los padres. Cuidado creen que todo lo debe resolver el Estado, que todo lo debe resolver el colegio. Los primeros responsables son los padres. Es una familia que se aprende valores, compañero. Y no olvides, alguien ya está hablando de drogas con tus hijos. ¿Tú cuándo lo vas a hacer? Cati Vera, bien informado.